Dieron inicio a las Jornadas de Salud de la Mujer a cargo del Ayuntamiento de Cozoleacaque, Veracruz, brindando atención médica a las mujeres de la Comunidad de Barrancas a través del sistema DIF municipal, en donde se atendieron a 100 mujeres otorgando diferentes estudios médicos en las instalaciones del Centro de Salud de la Comunidad para ofrecer estudios de mastografías, papanicolao, ultrasonidos pélvicos y de mama, así como consultas generales totalmente gratuitas, siendo una de las prioridades del Alcalde Cirilo Vázquez Parisi, acercar los servicios de salud a las comunidades más alejadas de la cabecera municipal. Ayer tuvimos una jornada, igual que el día de hoy, en Patria Libre, y bueno, son parte de las jornadas de atención médica que están realizando y estudios que son totalmente gratuitos para las mujeres, prevención, creo que es importante la prevención en cuestión de las mujeres en salud. Tenemos muchos casos en el municipio de Cozolacaque en cuestión de cáncer que estamos apoyando y bueno, y es mejor prevenir y tomar las acciones correspondientes a tiempo que dejarlo pasar. Entonces sí es importante que, además si es gratuito, bueno, que cada una de las mujeres que puedan atenderse se atiendan allá. Además, el municipio agregó que se espera atender de 100 a 200 mujeres por jornada, las cuales estarán en todas las colonias y comunidades de este municipio, acercando estos servicios de salud a todas las mujeres. Para TBS Noticias, tvsureste.com